...que nos sale mucho, mucha idea, para tratar la noticia, y me ha traducido, bueno, tú, pues vamos a ver... ...y, bueno, yo soy de la noticia, en la noticia, en la noticia, en la noticia... ...y, bueno, yo soy de la noticia, en la noticia, en la noticia... ...y, bueno, yo soy de la noticia, en la noticia... ...y, bueno, yo soy de 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 la noticia... Gracias.